Hola, soy José Carrasco, de nuevo con vosotros desde la isla de Menorca. Y en esta ocasión estoy en la urbanización de Calamporter, la urbanización más antigua turística de la isla de Menorca, que es uno de los primeros lugares de la preciosa isla de Menorca donde se empezó con la industria turística. Pero a pesar de ello, tenemos zonas muy tranquilas, como esta calle, y hoy os quiero ofrecer esta vivienda que estáis viendo. Se trata de un chalet independiente con piscina, piscina climatizada. Se alza sobre un solar de 435 metros y tiene aproximadamente 200 metros construidos. La vivienda se divide en dos alturas, esta planta baja y una planta semisótano, y tiene un total de 5 habitaciones y 3 cuartos de baño. Realmente es como si se tratara de dos viviendas independientes, de hecho hay dos cocinas, luego veremos la parte de abajo, y vamos a entrar para ver lo que nos ofrece el interior. Es una casa en muy buen estado de conservación, construida en el 2002. Los cerramientos exteriores son de PVC. Está preparada para el alquiler turístico. Tiene alarma, tiene aire acondicionado, detector de incendios. Este es el salón comedor. Aquí tenemos esta primera cocina, luego veremos otra. La mayor parte de la iluminación es empotrada. Tiene buenos acabados. Lo estáis viendo. Este es uno de los cuartos de baño, con ducha. Como decía antes, está perfectamente preparada para el tema de alquileres, con lo cual no le falta ningún detalle. Aquí tenemos otro cuarto de baño, en este caso con bañera. Y os voy a mostrar las habitaciones. Aquí tenemos una. Como veis, es una habitación doble. Con su unidad, su split de aire caliente y frío. Y sus armarios empotrados. Aquí podemos ver otra habitación, con salida directa al exterior. También con su unidad de aire acondicionado. Aquí podemos ver un poco el exterior. Y otra habitación más. Esta tercera habitación de esta planta. También con aire acondicionado. Y armarios. Ahora vamos a ver la parte de abajo. Como os comentaba, está la vivienda perfectamente equipada. Aquí vemos una parabólica. Una barbacoa. Diferentes zonas en el jardín. Aquí en este sótano está la caseta de la piscina. Con el filtro, la bomba, etc. Y esta es la planta baja o semisótano de la casa. Como veis, hay una entrada para vehículos. Y aquí tenemos también una barrera. Estas son las ventanas que pertenecen a las habitaciones y cuartos de baño que hemos visto antes. Y aquí realmente es una vivienda independiente. Con su zona de barbacoa. Como estáis viendo. Mucho espacio. Aquí de nuevo tenemos iluminación exterior empotrada. Y esto es lo que realmente, lo que estamos viendo debería ser un salón. Pero se ha improvisado una especie de zona de lavandería porque realmente se está alquilando la parte de arriba. Pero bueno, yo creo que a pesar de que no está preparado para el vídeo, pero así veis el espacio. Y como sabéis, me gusta mostrar las cosas de la forma más natural posible. Aquí tenemos una cocina, como estáis viendo. A ver si puedo encender más luces. Lo vemos bien. Vale. Aquí tenemos la cocina perfectamente equipada, como veis. La lavadora. Aquí, muy discretamente. Nevera. Esta zona es salón o comedor con armarios. Ya os digo que no está habilitado ahora mismo. También tenemos aire acondicionado. Aquí tenemos un cuarto de baño completo, con bañera. Y vamos a ver las dos habitaciones que nos faltan por ver. Aquí tenemos un suelo de parqué. Esta es una de las habitaciones. Con sus armarios. Y la otra habitación. Mucho me temo que no la vamos a ver bien. Porque parece ser que se ha fundido una bombilla. Y la vamos a ver como bien podamos. Es una habitación como la otra. Parecen simétricas, también con un armario. En fin, como veis es una vivienda muy completa. En gran porter. Buen precio. La carpintería también tiene buenos acabados, como estamos viendo. Que tiene muchas posibilidades. Está prácticamente nueva. Por un precio muy razonable. Y que para aquellos que queráis amortizarla con alquileres de verano. O al menos que os ayuden a pagar los gastos. Es desde luego una buena opción. Como siempre me pongo a vuestra disposición. A través del número de teléfono 971 35 15 30. O a través de la dirección de correo. Info arroba sasmoreras punto com. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo vídeo.